Mi buenos hijos, ya estamos a pocas horas de iniciar ese tiempo hermoso de la cuaresma. Cuarenta días en los cuales hay una propuesta por parte del Señor, vean. Ser santo como el Padre Celestial es santo. Grandes retos nos proponía el domingo séptimo del tiempo ordinario que acabamos de celebrar. Ser santo, el gran reto. Pero también el gran reto es que tenemos porque somos templo y sagrario del Espíritu Santo. Pero aún más, tantas cosas hermosas que nos propuso el Señor para iniciar este tiempo de cuaresma como un proyecto de vida. Amar al enemigo. Rezar a aquella persona que no nos cae bien, que es indiferente. Porque Él ha venido para amarnos a todos sin distinción. Pero el tiempo de cuaresma es un tiempo de retos. De manera especial, ¿cómo ir caminando todo este proceso de la cuaresma? En primer lugar, desde nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuáles son las actitudes que surgen de lo más profundo de nuestro corazón? Cada uno, durante estos días, vamos reflexionando. Vamos reflexionando poco a poco. Y viendo qué tenemos que cambiar para celebrar la Pascua con gozo y con alegría. Y el Señor nos propone tres cosas muy hermosas. La oración. No es oración con bulla, sino es oración silenciosa. Es oración que escucha Él en el silencio. Pero también el ayuno. El ayuno. Que viene a fortalecer nuestro carácter. Que viene a fortalecer nuestras voluntades. Para llevar adelante el proyecto cuaresmal. Y finalmente, las buenas obras. Las buenas obras. Tres cositas nos propone el Señor. Oración, ayuno y buenas obras. Y la base para superar todas aquellas cosas que ya encontramos en la liturgia del domingo séptimo del tiempo ordinario. Ser santo. Ser santo.